Estamos presentando peruanos emprendedores en Onda Digital Televisión. Adelante Yulisa Falcón, ya estamos con nuestro invitado. Muy bien, ahora sí vamos dando el inicio entonces a lo que será la primera entrevista de esta tarde. Voy a presentarla, ella es Craswell Paz Correa de Cerlin H.C. ¿Cómo estás Craswell? Buenas tardes señorita Yulisa. Buenas tardes. Le habla el gerente de la empresa Cerlin H.C. Mi nombre es Cachel Paz Correa, el de la empresa Cerlin H.C. Ah, perdóname, creo que te he presentado como si fueras una dama, pero eres un caballero. Pero discúlpame, como por ahí ha habido comunicaciones, me dijeron con una dama, entonces como que me he desordenado acá. Discúlpame Craswell y te doy nuevamente la bienvenida por estar con nosotros. Y Craswell, cuéntame, ¿cómo inicias con esto de Cerlin? Bueno, Cerlin ya tiene tiempos ya en el mercado, desenvolviendo en el grupo de la limpieza. Y ahora que se ha prolongado esta epidemia, nosotros hemos también abierto una oportunidad más para la fumigación y venta de productos de limpieza, de primera necesidad. Ah, Cerlin ya es una empresa de limpieza que no se ha creado netamente por esto de la pandemia que hemos vivido. No, ya tenemos ya, ya tenemos años, ¿no? Siendo formadas, ya. Ah, perfecto. Más o menos, ¿cuántos años tiene ya Cerlin? Cerlin tiene desde el año 2018. Ya más o menos unos dos años de formada, Cerlin. ¿Y a qué se debe el nombre? ¿Cómo? ¿A qué se debe el nombre? ¿Qué significado tiene Cerlin? Claro, Cerlin tiene dos significados muy importantes, ¿no? Que es uno que se entrega el servicio de limpieza y el que es de HC, que es el nombre de mi madre, que lleva la fundadora de la empresa. Y también de nosotros, que somos una de las personas de Huánuco. Por eso le damos HC a Huánuco. Ah, perfecto. Siempre es bueno tener una empresa que tenga un significado especial, ¿no? Cerlin, cuéntanos, vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es este tema de la pandemia, del coronavirus, el tema de la desinfección, que es muy importante realmente, tanto en casas, en oficinas, en mercados, supermercados, ahora tiendas comerciales que van a abrir. ¿Cómo se trabaja el tema de la desinfección? Cuéntanos. Ya, nosotros en Cerlin HC, tenemos dos métodos de trabajo, ¿no? Que tanto en la limpieza y en la fundación. Nosotros, cuando nos llaman, nos consultan, nosotros entregamos la mayor información a nuestros usuarios y amigos. Como por ejemplo, ¿no? En la limpieza nosotros llevamos un contrato por medio, para que así no haya errores tanto de la persona que nos contrata, ni tampoco de la persona quien lo va a ejecutar el trabajo. Y en el ámbito de la fundación, nosotros estamos entregando todos los materiales. La prioridad en esta etapa, ¿no? Es más que todo para contraatacar esta pandemia y este virus que está prolongando tan fuerte en el Perú, ¿no? Trabajamos con un material de quinta generación, con los trabajos de fundación, con el personal altamente calificado. Seguimos los protocolos que el Estado nos ha determinado para nosotros, ¿no? Como pequeños microempresarios. Claro, dime, ¿cuáles son esos protocolos que estás siguiendo tú como empresa? Claro, nosotros en Serlín HC, nosotros nos estamos enfocados en el cuidado de nuestros trabajadores, ya sea en el ámbito del personal administrativo y en el personal operario. En el personal administrativo nosotros estamos manejando de la siguiente manera. Nosotros el trabajo lo estamos haciendo ahora virtualmente, ¿no? La parte que nosotros ejecutiva, la parte gerencia, la parte administrativa y la parte de operaciones. Cuando nosotros tengamos, tenemos una llamada que nos dicen para poder ir nosotros a un tal sitio de funicación, nosotros tenemos el personal altamente calificado. Tenemos el personal también que tiene que estar de acuerdo a ley. ¿Cómo de acuerdo a ley? Pues protocolos que se están siguiendo, que es el uso de mascarillas, el uso, el respetar el metro de distancia, llevar completamente el mamelujo para el sitio donde va a ir a funigar y los implementos necesarios que se requieren como empresa. Nosotros entregamos también el certificado de nuestro servicio de funicación. Perfecto. Crasbel, y en el tema de lo que son los locales comerciales, lo que son restaurantes, ¿tú cada cuánto tiempo recomiendas la desinfección total de los ambientes? Pongamos un ejemplo, como usted bien me lo dice, que es el lugar comercial. Un ejemplo, el lugar comercial puede ser un mercado, donde no sabemos nosotros cuánta persona puede ingresar, porque ahora la mayoría de la gente se está yendo a los mercados. Lo más recomendable es que nosotros como empresa hagamos funicación antes de la apertura, antes de la apertura para prevenir a las personas que van a ingresar. Y claro, siguiendo los protocolos de inicio, de inicio de la puerta y de entrada y salida, y también tendo los caños con el líquido para que se puedan lavar, desinfectar. Y desde el punto de vista de Serling HC, es que la funicación se haga cada mes, cada mes con el adictivo que se debe trabajar, de acuerdo a ley. Ah, perfecto. Entonces, una vez al mes es lo recomendable. Así es. Perfecto. Dime, también me dices que venden algunos productos de limpieza que son buenos para la temporada de la pandemia. Dime, ¿cuáles son esos productos que están ofreciendo? Nosotros en Serling HC nos hemos tomado también las medidas sanitarias, ¿no? Y también ponernos de acuerdo con nuestros pequeños, con nuestras personas y nuestros usuarios que nos están viendo, ¿no? A través de su plataforma. Nosotros estamos muy aparte de la limpieza, del rudo de la limpieza y de la funicación, también entregando el servicio que es de ventas de productos de primera necesidad. Esta venta de productos de primera necesidad va a ser acorde a las personas de a pie. Nosotros estamos vendiendo al por mayor y por menor, por ejemplo, los productos que son más necesarios, con registro sanitario todo, alcohol, lejía, ya sea lejía, las marcas reconocidas y lejías también envasadas en propia fabricación peruana, ¿no? También estamos vendiendo jabones líquidos, estamos teniendo todo lo que es el gama de antes de primera necesidad. Ya sea pinos también, todo para desinfección en general. Ah, perfecto. Sí, bueno, sabemos que en este momento lo que más se utiliza son las lejías, bueno, el piñezol, el tema del alcohol también, del cual no se está encontrando tan fácilmente y también ha aumentado mucho los precios. Dime, ¿en qué precios? ¿Estás en los precios comerciales o en los precios que encontramos en la tienda que realmente son una barbaridad? Ha llegado hasta costar casi 40 soles, ¿no? Nosotros lo que en Serling HC nos preocupamos es nuestros usuarios y amigos. Nosotros nos enfocamos más en la seguridad de ellos. Nosotros no podemos, como empresa, ofrecer algo que también nosotros vamos a afectar a nuestros usuarios. Nosotros en Serling HC lo que hacemos es contactar a un proveedor, que ese proveedor tenga sus productos con requisitos sanitarios. Nosotros tenemos ya años trabajando con esos pequeños proveedores también. Y nosotros lo que tenemos, los precios, son manejables a costo del perón o de a pie. Porque nosotros, le puedo poner un pequeño ejemplo para que usted así pueda certificar que Serling es una empresa que también apoya también a los pequeños microempresarios también que tratan de salir adelante. Realmente, nosotros estamos vendiendo la docena de alcohol ya con requisito sanitario. Estamos vendiendo alcohol mayor hasta 16 soles con requisito sanitario. Entonces, nosotros tenemos esa necesidad también de aporte hacia la ciudadanía, ¿no? Que nos requiere a nosotros. Justo lo que me estás mencionando de requisito sanitario, eso es algo que normalmente no lo encontramos en una tienda. No sabemos qué producto es el que estamos comprando, ¿no? El alcohol está llegando a ser muy caro, pero hay algunos que están en unas botellas que realmente, particularmente yo nunca las he visto en una farmacia y que a veces como que uno la compra porque no lo encuentra actualmente fácilmente, ¿no?, el tema del alcohol. Y, bueno, cuesta, como te digo, muy caro y aparentemente de dudosa procedencia porque tampoco cuentan con registro sanitario. Bueno, nosotros tampoco lo pedimos, ¿no? Claro, porque el peruano de pie es solamente lo único que le dicen alcohol y a veces por la necesidad compramos, ¿no? Y a veces también nosotros las personas aumentamos el precio más de lo que es. Entonces, para eso nosotros, como pequeños empresarios, debemos estar acordes de las personas que lo necesiten, ¿no? Porque sabemos que la inspección es la base número uno de toda persona en el mundo. Sí, claro, es verdad. Definitivamente, actualmente lo que estamos viviendo, y esto ya se va a tener que hacer una costumbre a lo largo del tiempo, ¿no? Así salga o no salga la vacuna, salga la cura o no salga la cura, y es una costumbre que nos vamos a comenzar nosotros a acostumbrar, ¿no?, que es desinfectar nuestra casa una vez al día. Pero fuera del tema de la pandemia, que es ahorita el tema principal, también me dices que trabajas en lo que es servicio de limpieza, me imagino que estamos hablando de colchones, sillones, alfombras, ¿verdad? No, no. Lo que Sarlin H.C. se dedica, señorita Yulisa, es a la limpieza en general de ya sea de bancos, ya sea la limpieza general de casas, ya sea la limpieza general de universidades. Nosotros todo eso lo manejamos a través de un contrato. Un contrato, como comentaba hace un momento, donde el que nos contrata no tenga dificultades, ¿no?, que puede hacer que le hagan las cosas mal en su producto o en la parte de ejecución, y más la persona que es la de la empresa, de nosotros, Sarlin H.C., que es la que le va a ejecutar el trabajo. Nosotros, señorita Yulisa, manejamos dos maneras de trabajo. Lo voy a decir, como se dice, frente a gámaras, decirles a ustedes que Sarlin H.C. tiene dos métodos de trabajo en el contrato. Ya es de tipo que es persona de la limpieza que es la empresa, más los materiales. Y también manejamos lo que es la persona de Sarlin H.C. con experiencia, que también se le puede ofrecer a la institución privada o del Estado. Manejamos dos métodos. Y todo eso a través de contratos. Ah, ok, perfecto, ahora sí. Entonces, ustedes trabajan mediante contratos para hacer, pues, una... Me imagino que contratos estamos hablando de cuántos meses como mínimo, o es un mes como mínimo. ¿Cómo es ese tema del contrato? Nosotros nos enfocamos, como Sarlin H.C., se enfoca más a la necesidad del usuario. Ya sea una persona natural que tenga una casa y que necesite la limpieza, que sea de acuerdo a un mes, nosotros hacemos... Nosotros nos acoplamos a la necesidad del usuario. Nosotros manejamos estándares, como gerencia general manejamos estándares que todos nuestros clientes se vayan con una sonrisa, o sea, de las oficinas, ¿no? Cuando nos llamen, nos saquen, nos pregunten, nos consulten, y nosotros les sacamos la duda que ellos se lleven. Nosotros manejamos de acuerdo a lo que ellos nos pidan, ¿no? Pero todo es a través de contratos. Ese es en el ámbito de la limpieza, pero en la infunigación sí lo estamos trabajando a trato directo, a través de boletas y ruedas. Claro, bueno, el tema de lo que es la desinfección, pues, es una sola vez, ¿no? O sea, uno llega, hace la desinfección, y de ahí hasta que nuevamente te vuelvan a convocar, porque me imagino que las personas estarán desinfectando su casa una vez al mes. Bueno, de acuerdo también, ¿cómo es el ingreso en la casa, no? Porque hay personas, bueno, que ahorita no están laburando, pueden hacer su trabajo desde casa, ¿no? Y no tienen la necesidad de salir. Pero hay otras personas que sí están trabajando ya por fuera y tienen que entrar a su casa todos los días, ¿no? Llegar, salir, llegar, salir, y están trayendo, pues, el virus consigo, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces, ahí me imagino que la desinfección tendría que ser un poco más seguida, ¿no? Claro, pues, es de acuerdo. Dependiendo de la cantidad de personas que viven en una casa, es dependiendo también de la desinfección. Como usted, muy bien lo dice, señorita Luisa. Perfecto. Dime, tus colaboradores, ¿cuáles han sido los requisitos que has necesitado para que estén contigo en Serlin? Bueno, nosotros lo que hemos manejado, sí, es dando la oportunidad a las personas nuevas, ¿no? Que realmente quieren salir adelante. Serlin HCC lo que hace en esto es dar la oportunidad a los peruanos. Nosotros, en nuestro área administrativa, manejamos minuciosamente al personal operario. Nosotros, como empresa, no tenemos que jugarnos con las personas que nos contratan. Nosotros, si es que estamos de acuerdo a ley, lo que nos exige la ley, también nosotros exigimos a nuestras personas para que trabajen con nosotros, ¿no? Es en el ámbito de contrataciones. Claro, porque definitivamente cuando tú haces la desinfección, no tiene que haber nadie dentro de la casa, más que las personas que trabajen, ¿no? Entonces, a veces uno deja cosas en la casa, puede dejar dinero, puede dejar una laptop, un celular, ¿no? Entonces, también tenemos que saber y tener la seguridad de quién está entrando en nuestro domicilio, ¿no? Yo, señorita Yulisa, permíteme que la note algo más en su comentario. Es que nosotros, a veces, tenemos ese temor, ¿no?, de comunicarnos, a veces, con empresas que sean formales. Porque, con esto, ¿nosotros qué garantizamos? Yo, como persona, llamo a una empresa que está registrada, una empresa que ha salido con permiso de derechos notariales. Yo a esa empresa trato de darle la mejor confianza. ¿Por qué? Porque sé que mis cosas van a ser cuidadas ahí. En cambio, me daría temor contratar a otras empresas que ni siquiera tienen RU y yo correría un riesgo ahí en la parte de mis cosas, ¿no?, que me pueden malograr mis cosas personales, ya sea de mí y de mi familia. Entonces, habría un temor, ¿no? Por eso, a los pequeños usuarios que yo les digo, sería que pierdan el miedo. Con contactos, búsquenos. Nosotros sacamos las dudas de todos nuestros oyentes, de todos los que nos están viendo. Sacamos las consultas y las dudas para que ustedes, como personas, también sepan los primeros métodos de desinfección. Perfecto, claro. Entonces, tú me puedes decir que aseguras, bueno, aseguras no, garantizas la seguridad de las cosas, de las pertenencias de todos los usuarios que te vayan a convocar. Así es, señorita Yulita. Perfecto, Krasbel. Krasbel, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te doy las cámaras para que me puedas dar tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubico? Ya. Señorita Yulita, para nuestros amigos oyentes que nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma, nosotros tenemos los números de contactos. Les voy a dictar los números de contactos. Tenemos números fijos, que es de la empresa, que es el 01757782. Tenemos el número de celular para nosotros, para cualquier consulta, revisión operaria, para cualquier necesidad. Tenemos el número que es 93309016. Y el número, que es el siguiente número, es 954016512. Y nos puedes contactar a través del fanpage como serlinhc.com. Y también tenemos nuestra página web, www.serlinhc.com.pe. Perfecto. Yo acá tengo un número, me parece, no sé si creo que te has comido un número, creo que es el 933-090216. ¿Es correcto? Creo que sí, señorita, perdónenme. Sí, que lo dejan. Sí, ahí tenemos dos números por el teléfono. Sí. Ya, igual, está apareciendo todo en pantalla, así que ya saben, pueden comunicarse a nuestros amigos con Serlin. Es una empresa que te va a garantizar la seguridad de tus pertenencias. Cuando vayan a hacer la desinfección, son una empresa seria. Así que ya saben, pueden comunicarse los números y también seguir las redes sociales que aparecen en pantalla. Muy bien, Cráez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, señorita Yulisa. Bien. Bien, ahora sí, me voy a una pausa comercial y vuelvo con la segunda entrevista de la tarde. Gracias.